Los cachorros tienen un mes y medio de vida Ellas son Mírala que linda Es un lindo el Ya, este no está reservado Está todavía disponible Mírales los ositos Estos son los perros golden No las mezclas que se ven ahí en internet ¿Y cuánto tiene? Un mes y medio van a cumplir ¿Y tan grande? Si, y este chiquitito ¿Pero qué está comiendo? Están comiendo peles con Tarros de pedigrí en cachorro Se los doy mezclados ¿Pero qué peles de cachorro, no es cierto? Peles de cachorro, doc chau Acá tienes Una hembrita Ya está reservada, como ves tiene su collar Una hembrita Gigante Porque esta es una de las más grandes con otro macho Que también está reservado Son alfas Se caracterizan por los ojos, mírales los ojos O sea, no hay diferencia entre macho y hembra No, no debería haber Hay uno más grande, más chico Pero son todos iguales Acá te puedo mostrar otro Saca vacía la sal Una hembrita Está media mojada ¿Por qué? Porque recién se bañaron todos Con agüita calentita Ah, pero siempre lo baña yo, ¿no? No, primera vez El primer baño El primer baño Pero los otros habían sido baños en seco Los otros habían sido baños en seco Tiene colonia Desparasitante en palcos ¿Y para dónde van ahora? Van a donde la Gaby Su primera vacuna También cuidado Ah, y le echáis colonia de perro Colonia de perro Para que no le produzca alergia ¿Cuántos tenis? Tengo nueve Ya se fue uno Se lo llevaron antes de tiempo ¿Pero para la venta? Seis Acá tienes un macho ¿Qué tenis para la venta? Tengo dos perros Y cinco perros Tengo siete entonces Acá tienes un macho También te ha reservado Por eso está su collar ¿Ve? Es gigante Y eres muy lindo ¿Dos machos y cinco hembras? Dos machos y cinco hembras ¿Y cuántos los tenis la hembra? Igual en el mismo precio ¿Cuál es? ¿Dosventa mil pesos? Ahí está otra hembrita ¿Ves? Y son preciosos Tienen algunas pulgas Pero el talco se las va a matar Y el champú también Le he hecho champú de perro Así que no hay problema Ya ¿Nos vemos?